Distante la distancia Ya le voy a decir algo a tu mamá Eleonora, todavía te amo Le extraño mucho Pero ya es tiempo de también seguir adelante y si tú quieres estar con ella Dante, padre ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vaguear con el inútil EF de tu amigo? De alguna manera ha construido una imagen de él y todo el tiempo tiene que serle fiel a esa imagen Es difícil estar con alguien así El piro es un boludo Los viejos también se peleaban todo el tiempo De hecho, por eso mi mamá se ha ido La última ¿Con quién se quedaría mi papá? ¡Nabasad! ¡Nabasad!